La experiencia fue magnífica desde el punto de vista de los resultados de la participación de los colegas con los cuales yo vine a trabajar. Realmente fue la oportunidad para repensar nuestros procesos formativos, para innovar y para adecuar las nuevas propuestas educativas a lo que serán los nuevos estándares de acreditación de la carrera de veterinaria. ¿Qué cuestiones puntuales hay que revisar en la formación del veterinario? Fundamentalmente la integración curricular, porque nosotros en todo el país y diría en toda la región del Mercosur, tenemos propuestas educativas atomizadas, estructuradas en asignaturas que a veces son asignaturas inconexas, asignaturas desintegradas desde el punto de vista de lo que es la integración del plan de estudio curricular y sobre todo descontextualizadas, o sea, porque no se tienen en cuenta las particularidades, las particularidades del contexto donde se realizan las prácticas profesionales, entonces queda como una situación aislada, intramuro, y que no tienen, o sea, ningún tipo de referencia externa acerca de lo que son las prácticas profesionales. Entonces nos encontramos con que los profesionales son técnicamente excelentes desde el punto de vista de la formación, pero que tienen desconocimiento de lo que es la responsabilidad social, las problemáticas que acontecen en los distintos ámbitos del cacer veterinario, tanto sea rural como citadino, y fundamentalmente desconocen el impacto y el compromiso que tiene la profesión con la calidad de vida de la sociedad.